La esencia y el mar conectan con lo más profundo ballenas, franjas, australes madres de este mundo para mí son puentes del amor y merecen toda mi atención agradezco su forma de amar que enriquecen toda la vida son los bosques del océano puentes de amor inundando el mar con nuevos soplos de vida nutrientes que son vital para la armonía para mí son puentes del amor y merecen toda mi atención agradezco su forma de amar que enriquecen toda la vida sobre los bosques del océano puentes de amor y 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 Se llena el aura mío De montosidades que vienen de adentro De las profundidades de todas las fricciones Y de las tranquilidades vividas como a mi alma De todas las edades Yo no creo Mamá de la vez Que oprime mi pecho y me saltaré De los ensueños de oro De su amable esperar Para sentir a esa quimera Música 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 Música